El luto se apoderó del residencial Los Pinos en la comunidad de Volcán de Buenos Aires de Punta Arenas. En horas de la mañana, la niña Joana Ulloa Gutiérrez se dirigía como de costumbre a la Escuela de Los Ángeles en Utrapés de Volcán, en compañía de su madre Zulay Gutiérrez y su hermano, cuando al parecer el viento le arrebató la gorra a su hermanito y la tiró en la calzada. En ese momento, Joana se apresuró a recogerla, pero nunca se percató de la presencia de un geotracker color negro que pasaba sobre la ruta interamericana sur en ese momento. La menor quedó prensada debajo del automóvil, bajo la mirada incrédula de su madre y hermano. En la escena se hicieron presentes unidades de Cruz Roja y bomberos, pero no pudieron hacer nada. A las 7 y 10 de la mañana se declaró fallecida a la menor en el sitio. Según el reporte del tránsito, el conductor del vehículo de apellido Sarias Villalobos no conducía bajo efectos de licor y su vehículo se encontraba completamente al día. Un atropello. Al llegar al lugar se constata que hay una menor, la misma fallecida, producto del atropello que se dio en el lugar. ¿Se le hace prueba del tránsito del doctor? Sí, se realiza la prueba del lien. ¿Qué resultado da negativo? Da un resultado negativo. ¿No se sabe? No, lo único que se maneja es un atropello sin más detalles de lo sucedido. En el centro educativo la recuerdan como una niña muy alegre, una menor que disfrutaba visitar la escuela cada mañana y principalmente compartir con los docentes, con quienes era muy apegada. Se preocupaba por hacer sus trabajitos de la mejor manera y una característica de ella era que era muy apegadita como a los docentes, a la profesora de inglés, a mí, que yo era la docente, porque soy la docente de primer grado, entonces es una niña muy, muy comunicativa. Yoana cursaba el primer grado de escuela y compartía nivel junto a nueve compañeros más. Bueno, nosotros trabajamos aquí en la mañana, yo trabajo con primero y trabajo con tercero, entonces el grupo de primero de ella que le correspondía a ella son diez, y los de tercero son ocho, sí trabajamos en la misma aula, entonces por lo general. Y aparte de eso, como la escuela es una escuela pequeña, pues ella tenía buena relación con los demás compañeros. En la comunidad y principalmente en esta escuela dicen no salir del asombro por lo sucedido. Afirma la directora y docente de Yoana que la noticia es muy dura y lo que pide es fortaleza para la familia de esta carismática niña de tan solo siete años. Ella iba rumbo a la escuela sobre la Ruta Interamericana Sur cuando observó a la madre de Yoana llorando desconsolada en plena vía y fue ahí cuando se enteró de lo sucedido. Una tristeza tremenda aquí, es un sentir, algo que uno nunca cree que va a pasar, pero una noticia demasiado fuerte para todos y pedirle a Dios sabiduría y fortaleza, principalmente para la familia de esta niña. ¿Ustedes se venían con el teléfono? No, nosotros veníamos rumbo a la escuela, pasábamos por esa misma, por la carretera interamericana y justo cuando llegábamos ahí a la urbanización donde vive ella con sus familiares, entonces ya vimos que algo había sucedido, sin embargo no creímos en ningún momento que era eso, hasta que ya vimos que la mamá estaba casi descompuesta y gritando, entonces ya nos detuvimos y sí, ya nos dimos cuenta de la situación. Este jueves no hubo lecciones en la escuela, pues toda la comunidad estudiantil se encontraba muy afectada por la noticia y como parte del luto la bandera de Costa Rica que está en la escuela ondeaba a media asta.